Se está haciendo las carreteras, pero se ha escuchado que también hay paralizaciones en la obra de la carretera y otras obras más. ¿Por qué? Bueno, las paralizaciones que se dan son, por una parte, por reclamos del personal de trabajadores, que debo anotar. La gran mayoría no pertenece al distrito de Quilca, van a trabajar ahí. ¿Son foráneos? Sí, ellos tienen sus reclamos laborales, justos, y deben ser atendidos. Nosotros, en realidad, no nos es conveniente, no resulta simpático una paralización, pero frente a derechos, nos vamos a tener que admitir que hagan los reclamos. La última paralización, entiendo que es en apoyo a una dama que ha sufrido acoso, de parte de un trabajador también. Acá hay que resolver el tema de manera fácil, hay que romper el vínculo laboral que existe entre ambos, y que la autoridad competente se encargue de la investigación. Y otra paralización que hubo días antes fue, en función a que los transportistas de pescado requerían el mejoramiento de un tramo, básicamente de un acceso, y se resolvió en el mismo día. Yo no entiendo por qué tuvo que salir hasta en el diario si eso no duró más que algunas horas, ¿no? Claro. Hablando del tema de construcción y los trabajos, ¿se le ha dado trabajo a la gente del pueblo, a cualquiera de ustedes? ¿La mayoría tiene su trabajo? Todas las personas que han solicitado trabajo y han pasado su examen médico han sido admitidas, dentro de las capacidades que tengan. Si hubiese algunas personas que no hayan sido admitidas, es porque o no pasan el examen médico, ¿qué fundamental es eso? Porque entre las capacidades, pues hay personal de obreros, hay personal para trabajos sencillos, que lo pueden aprender fácilmente. Alcalde, pues, si se atendía. Otro lado también se ve importante el trabajo que se está haciendo del asfaltado y las obras que usted cree por conveniente, pero se habla de que se está arrasando con algunos cementerios pre-incas, que calaveras, huesos, están flotando en la orilla entre la boca del río y el mar. ¿Esto es cierto? Desconozco totalmente esta versión. He sido informado que el día lunes incluso había una publicación llamada a reportero para ver cuál es su fuente, porque definitivamente yo no he declarado absolutamente nada para el diario Correo. Se han tomado su nombre, ¿no? Sí, se han tomado mi nombre. Es así. Entonces, ¿no hay cementerios pre-incas que se estén tomando, deshaciendo y los huestes están flotando? Eso es falso. Yo lo que estoy auspiciado incluso es una expedición de un grupo de periodistas de la provincia de Tamaná para que vayan a verificar todos los recursos turísticos que existen en la zona, a solicitud de ellos para que tengan material de trabajo. Y entiendo que por ahí puede haber alguna especulación, ¿no? Pero la construcción de la carretera tiene arqueólogos permanentes ahí. ¿Entonces qué hay detrás? Está identificado, está identificada todas las zonas, tiene su autorización, el Instituto Nacional de Cultura. Y si hay algún recurso arqueológico que no haya sido identificado en la etapa de formulación del expediente y se identifica en el momento de la construcción, el arqueólogo que está en obra tiene la obligación de paralizar e informar para que se modifique el trazo. Pero no se ha dado hasta el momento ningún reporte de importancia que nos pueda llamar la atención. ¿Alguna vez ha visitado el Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura o el medio ambiente para indicar que todo esté exactamente ok? Bueno, yo tengo conocimiento que el Instituto Nacional de Cultura, a través de sus funcionarios o de sus arqueólogos, qué día ha ido, pero tiene la obligación de hacerlo. Claro. Y como vuelvo a repetir, la empresa que ha ganado la buena prueba también tiene la obligación de contratar un arqueólogo y que esté en obra para que identifique esto. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Hay gente que quiere detractar o envidio, política, que quiere de repente tomar este tipo y llevar periodistas para que mientan? Claro que sí. En este momento, no olviden ustedes que estamos en una etapa preelectoral ya y todo el mundo tiene que coger cualquier cosa para saltar al escenario político. Y una de las cosas que yo denuncio claramente es que están propiciando invasiones de terrenos, dándoles expectativa a algunos pobladores de proveerles de terrenos vía invasión, sabiendo incluso que este es un delito y siendo muchos de ellos autoridades. ¿Hay dirigentes de magia que están ahí metiendo otras invasiones? La gente confía en alguna autoridad que esté en ejercicio y es ilegítimo que ellos le despierten expectativas solamente para recoger su voto y después abandonarlos. Pero yo entiendo que el pueblo también es inteligente y se sabe dar cuenta. Bueno, en su momento harán lo que les corresponde, pero también entiendo que tienen expectativas justas de tener terrenos, las tienen, sin embargo no van a poder por este medio legalizar la corrupción de un delito que es la invasión de terrenos. ¿Quiere decir entonces que hay dirigentes que están mal informando? ¿Hasta se escucha acá en magia de unas asociaciones que están...? Hay dirigentes, hay autoridades, le vuelvo a repetir, hay autoridades involucradas. Hay autoridades políticas, estoy refiriéndome a gobernadores que están propiciando esto. ¿Ya se podría hablar por nombre o va usted a denunciar también? Yo necesito tener las pruebas... ¿Pero ya ahí se vuelve? Sí, sí. Tengo referencias que hay funcionarios del gobierno regional que están propiciando esto. Tengo referencias que hay una gobernadora que está propiciando esto justamente en... ¿La ruta Quilca-Mágenz, inclusive? La ruta... Yo estoy hablando básicamente de la ruta Quilca-Islay. Esa es la ruta que nos corresponde porque entendemos que los terrenos que hay de Quilca hacia Camaná son propiedad de un señor Huaco y él es el que debe defender en todo caso su derecho a la propiedad. Muchas gracias a Dios. Yo quiero advertir algo. Los recursos del Estado en patrimonio están contemplados en playas que es desde los 50 metros... Perdón, desde la línea de marea alta, 50 metros hacia la playa. Esos terrenos son imprescriptibles, inalienables. No pueden tener propiedad de nadie. Por favor, o sea, no se dejen sorprender por esto. Por ley, son terrenos que no pueden ser propiedad de nadie porque son playas. Establecemos la línea de marea alta, 50 metros allá, y esos terrenos son de todos los peruanos. 200 metros a partir de ahí, más allá, son terrenos que están reservados por el Estado también. Que no se pueden tocar sin tener... Con consecuencia, no se pueden tocar sino para desarrollo. Y eso lo hacen las autoridades. Y solamente pueden ser liberadas por decreto supremo, o sea, por orden del Presidente de la República. En todo caso, direccionados por el sector... Que no se dejen sorprender, que se venden balnearios. Entonces, si usted le ofrece un terreno desde la línea de marea alta, 250 metros hacia la playa... Estoy hablando de playa, no de acantilados. No lo acepte, porque no va a tener derecho a ello, es de todos los peruanos. Gracias.